El presidente Trump viaja a California, pero antes de abordar el avión presidencial, anunció el indulto y conmutación de pena a 11 personas, incluidos allegados de su abogado personal, Rudy Julian. El presidente de los Estados Unidos, no solo Trump, todos, tienen el poder de indultar a quienes hayan sido condenados en el sistema federal de justicia. Algunos de los anuncios son polémicos, como el de hoy. Incluye a un ex gobernador demócrata, Rod Blagojevich, quien fue destituido luego de ser sometido a juicio político en Illinois, pero fue concursante del programa El Aprendiz que presentaba el presidente Trump, recordemos, cuando era empresario y figura de los medios. Yone Molinares. El presidente Trump usó su poder para conmutar la pena a Rod Blagojevich, un ex gobernador demócrata que cumplía 14 años de cárcel por intentar vender el escaño por Illinois, que dejó vacante Barack Obama al ganar la presidencia. Sí, hemos conmutado la pena de Rod Blagojevich. Él pagó ocho años de prisión. Es mucho tiempo y he visto a su esposa en la televisión. Trump intentó en agosto del año pasado usar su poder para perdonar al controversial ex gobernador en un esfuerzo impulsado por Jared Kushner, el ex asesor y yerno del presidente y quien se ha enfocado en reformar el sistema de justicia. Pero el presidente desistió después de la crítica que recibió de los mismos conservadores. El presidente dice que lo hizo por la familia de Blagojevich, quien estuvo en 2010 en su programa de televisión El Aprendiz. No lo conozco muy bien. Me vi con él un par de veces. Él estuvo un tiempo corto en El Aprendiz hace años. Se veía como una buena persona. No lo conozco, pero estuvo ocho años en la cárcel. A él todavía le falta mucho tiempo. Esta vez a los republicanos del Estado tampoco les gustó la decisión. Y el actual gobernador de Illinois respondió casi inmediatamente lamentando el efecto de la decisión del presidente. El presidente Trump ha abusado de su poder en formas inexplicables para recompensar a sus amigos y condonar la corrupción. Y yo creo profundamente que este indulto envía un mensaje equivocado en el momento equivocado. No fue la única decisión polémica. Trump también usó otro de sus poderes, el indulto, para el ex comisionado de la Policía de Nueva York, Bernie Kerik. Estuvo en la cárcel tres años por fraude tributario y mentira a funcionarios. Kerik abandonó el proceso de confirmación para secretario de Seguridad Nacional bajo el gobierno de George W. Bush debido a potenciales violaciones tributarias. Sí, indulté a Bernie Kerik, un hombre que ha tenido muchas recomendaciones. Muchas veces confío en recomendaciones de la gente que los conoce. Kerik también fue socio de Rudy Giuliani, abogado personal de presidente. Y le agradeció a Trump que borrara la condena de su expediente. No hay palabras para expresar mi apreciación y gratitud al presidente Trump. Entre las medidas de clemencia, Trump indultó también a Michael Milken, quien confesó varios crímenes de delitos financieros y tributarios en 1990. El presidente destacó su trabajo en filantropía después de su condena. Los anuncios llegan en la misma semana en la que se espera la sentencia a Roger Stone, uno de los amigos más cercanos del presidente. Y hable la interrogante de si Stone, su ex jefe de campaña, Paul Manafort, quien cumple condena relacionada con investigación de Rusia, y otros recibirán también la clemencia de Trump. Hay un proceso que mucha gente está viviendo. El presidente lo dejó en el aire. Pero no hemos pensado sobre eso todavía. Para muchos, Trump ya envió su claro mensaje, porque asegura que Stone y muchos otros cercanos han sido tratados injustamente. En total, Juan Carlos, siete indultos, cuatro conmutaciones de pena. Esto es una práctica que normalmente los presidentes deciden dejar ya para el final de sus presidencias, principalmente porque son controversiales y porque los presidentes simplemente no les gusta responder sobre estas decisiones que toman tan polémicas. Lo que pasa con el presidente es que él sí le tomó el gusto a este poder presidencial desde muy temprano. Recuerda que él perdonó a George Payo, el sheriff de Maricopa, en Arizona. Y de ahí en adelante siguió con la idea de adelantar todos estos perdones e indultos. Así que esta vez lo hace en plena campaña presidencial, Juan Carlos. Y acá llama la atención que el rechazo al indulto concedido a Blagojevich fue de demócratas y republicanos. Estamos hablando de un gobernador que fue grabado intentando vender el escaño en el Senado de quien llegó a la presidencia de Estados Unidos y otros hechos más. También incluyó indultar a un famoso hombre del sector financiero responsable de una estafa de gran proporción, pero así está drenando el pantano. Muchas gracias. Yone Molinares aquí en Washington. Y sigue la polémica por el futuro de Roger Stone, amigo y ex asesor del presidente Trump, quien será condenado esta semana por una jueza federal. Hoy esa magistrada, Amy Berman Jackson, sostuvo una llamada de conferencia con los fiscales que tomaron el caso luego de que renunciaron, los cuatro que lo llevaban, porque el Departamento de Justicia los desautorizó y con los abogados defensores de Roger Stone. Anunció que no aplazará la sesión para imponerle la condena que está programada para este jueves. Recordemos, Roger Stone fallado culpable por un jurado de siete cargos. Stone pidió un nuevo juicio, alega, como también dice el presidente Trump en redes, que la presidenta del jurado que lo condenó estaba sesgada en su contra. La jueza dijo hoy que impondrá la condena el jueves, pero que no dará la fecha de entrada en vigor de esa sentencia hasta que resuelva si le concede o no un nuevo juicio a Roger Stone. Y una asociación de jueces federales se reunirá de urgencia este miércoles para analizar las recientes intervenciones del presidente Trump y el Departamento de Justicia en casos políticos sensibles. Los cambios en la recomendación de la condena en contra de Roger Stone, anunciados luego de que el presidente Trump se pronunciara indignado en redes y la apertura de una investigación a los investigadores del caso contra el general retirado Michael Flynn, primer asesor de seguridad nacional del presidente Trump, y quien se declaró culpable de mentirle a los investigadores sobre sus contactos con funcionarios rusos, generaron alarma. La reunión se suma a la carta firmada por más de 2.000 exfiscales y exfuncionarios del Departamento de Justicia en la que le piden al secretario William Barr que renuncie a su cargo. Uno de los poderes que tienen los presidentes de Estados Unidos les confiere llegar a la Casa Blanca y es el del indulto o la conmutación. Me acompaña Manuel Retureta, es abogado criminalista, lleva muchos años trabajando en el sistema federal de justicia, que es el que nos interesa aquí. ¿Qué puede hacer un presidente con ese poder? Puede hacer lo que quiera, sencillamente. Él puede llegar a una conclusión que hoy Blagojevich ya va a quitarle la sentencia, ya le va a borrar la declaración o que lo encontraron culpable. Él tiene el derecho completo debajo de la Constitución para hacer eso. Pero, lo diferente que está ocurriendo ahora es que hemos tenido un proceso, una oficina en donde personas como clientes míos, puedo ir a esa oficina y pedir y dar razones por qué mi cliente merece algo así. Y va por el proceso y se hace un análisis y hace una recomendación para el Ejecutivo, para que entonces en el futuro el Ejecutivo pueda decir, esto no era una cosa política, esto era una cosa que se analizó por los abogados del Departamento de Justicia y llegué a esta conclusión y se guarda un poquito lo que es la parte de justicia de eso. Lo que está ocurriendo ahora es, ahí en el aeropuerto, dando un anuncio que voy a borrar la sentencia de Blagojevich. 11 personas. Recuerdo que cuando el presidente Clinton terminó su presidencia hubo controversia porque indultó a su hermano. Ahora, en el caso de Blagojevich, era gobernador demócrata de Illinois, quien entre otras acusaciones de corrupción está grabado intentando cobrar por nombrar al sucesor de Barack Obama en el Senado de los Estados Unidos. No estamos hablando de un delito político. Fue sometido a juicio político en Illinois, fue destituido en ese juicio político y ese y otros actos de corrupción lo llevaron a una pena de 14 años de cárcel. Bernard Carrick, quien fue comisionado de policía de Nueva York, hombre de confianza de Rudy Giuliani, fue condenado a cuatro años por numerosos delitos entre evasión de impuestos y otro tipo de irregularidades. Michael Milken, quien hace más de dos décadas fue parte de una estafa gigantesca en el sector financiero, ahora le da un indulto completo. Aquí, si se está luchando contra la corrupción, el mensaje no sería el más efectivo. Si se está luchando en contra de la corrupción y Ucrania es un ejemplo de la corrupción, pues lo tenemos aquí mismo, en California, lo tenemos en Illinois, lo tenemos en Nueva York. Y el mensaje que está mandando el Ejecutivo, el Presidente, es si veo la televisión esa noche y pienso que esa persona es buena, lo voy a dar. Que nos quita la seguridad o el pensamiento que la justicia debe ser igual para todo el mundo. En estos ejemplos, la justicia es lo que le agarra la atención del Ejecutivo, el Presidente. Y hay que destacar, esta semana la esposa de Blagojevich estuvo en la cadena Fox, Bernie Kerik estuvo en la cadena Fox y ahora el Presidente anuncia y dijo hoy que los vio en la televisión. Hablemos de otro tema que es distinto pero está relacionado. Primero, más de dos mil exfiscales y ex empleados del Departamento de Justicia firmaron una carta pidiéndole al Secretario de Justicia que renuncie. La jueza Berman Jackson, que lleva el caso en contra de Roger Stone, anunció hoy que lo va a condenar este jueves y que considerará, si le concede un nuevo juicio porque él se queja por la presidenta del jurado en su caso. La politización de la política es un debate fuerte ahora que no termina ni con estos indultos ni con el caso de Roger Stone. La reacción a las acciones del fiscal general y el presidente entrando en casos como el de Roger Stone da al corazón de lo que es la justicia. Para uno que practica en esas cortes, para fiscales que presentan esos casos, para tratar de enseñar que hay alguien culpable aquí, cuando se pierde la confianza de un jurado entrando ahí, oyendo evidencia, y la evidencia es segura y se puede creer para quitarle la libertad a una persona, si no quitarle la vida en una pena de muerte, da daño al sistema de justicia. El sistema de justicia es tan frágil que no pueden jugar con eso y no, nunca deben poner la política en eso. Y ese es el peligro que esos fiscales se unieron para de esa carta, que esos jueces se unieron para tener esa reunión y que todas las personas que están en el sistema de justicia tratan de guardar porque es el centro, es el corazón de la justicia de los Estados Unidos. Y hay que destacar, el sistema federal de justicia, los jueces, es un poder independiente, no lo controla la Casa Blanca, pero el Departamento de Justicia es parte del Ejecutivo y aunque hay filtros para evitar que se den este tipo de casos, se están dando y lo estamos viendo frente a los medios. Manuel Retureta, es abogado criminalista, muchas gracias por acompañarnos nuevamente con el análisis aquí en directo de USA. Gracias, Juan Carlos.